Quique Nene Quique Nene Quique Nene Los inguna que encapoca Tata mose mibika bimboma Sambuna banana ya di Sambu bambika nagemba Animal ufoya tata Kasi bambangi ya tata Mebotola bimboma ya suya bana Tiba mesa, tiba kit, tiba radio Taname kuma basiona Ayayye Indula eh Indula Bazi habana empanyi Mika kike nene, uzingo nangeta hunga Mika kike nene, que malade que fui sabantula congo Mika kike nene, uzingo nangeta Mika kike nene, kike nene Mika kike nene, que malade que fui sabantula congo Mika kike nene, uzingo nangeta hunga Mika kike nene, uzingo nangeta Совt alzheimer Mika kike nene, uzingo nangeta hunga Mika kikike nene, uzingo nangeta hunga Pangi mbonnesu apromosyon Mika kike nene, uzingo nangeta hunga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!